... Bien, estamos ya con Jorge Basalvo aquí en Zona Política. Jorge, ¿cómo andas? Buenas noches. Muy buenas noches a todos, Cristian. Un gusto saludarlos como cada lunes. Se va a reanudar mañana el juicio de la causa La Perla, este juicio histórico que se desarrolla en tribunales federales. Y lo decimos de este modo porque a partir de algún problema surgido el pasado jueves se había tenido que interrumpir el juicio. Bueno, confirmado mañana, cuatro testigos en lo que va a ser la audiencia 68. Cristian, pero esta noche vamos a echar un vistazo a las víctimas que fueron las más jóvenes. Básicamente el terrorismo de Estado impactó también en Córdoba, llevándose a muchos trabajadores, delegados gremiales, pero muchos estudiantes. Estudiantes secundarios que militaban en la unión de estudiantes secundarios y por supuesto también universitarios, mayormente, mayormente, de diferentes organizaciones, pero de la juventud universitaria peronista. En la escuela Manuel Belgrano, pre-universitaria, querida escuela Belgrano, en aquellos tiempos muy difíciles, antes incluso del 24 de marzo del año 76, del golpe cívico-militar, quien dirigía ese establecimiento educativo era Tránsito Rigatuz. Y a partir de allí se sabe, porque después hubo un par de instancias judiciales en las que esto quedó confirmado, se confeccionaban listas de aquellos estudiantes díscolos o rebeldes que por su militancia, bueno, lamentablemente hoy forman parte de la lista de desaparecidos o de sobrevivientes del terrorismo de Estado. Y es el caso de Jorge Nadra. Jorge Nadra, a quien ustedes están viendo en esa fotografía, acompañado por su hermano Osvaldo, había cursado en el Belgrano, año 74, luego comienza a cursar medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, al mismo tiempo trabajaba como taquígrafo en el Senado de la provincia, en los tiempos en que había bicameralidad en la provincia de Córdoba. Bueno, la historia creo que representa bastante bien lo que ha ocurrido con los estudiantes, al menos 12 de ellos hoy están en la provincia de Córdoba. Bueno, ¿qué nos podés contar de Jorge Nadra? Jorge Nadra era un estudiante en el momento de su secuestro, un estudiante universitario, pero había sido, digamos, en su paso por el Manuel Belgrano, había sido militante de la UES, como bien informabas recién vos, participaba en la juventud universitaria peronista, trabajaba desde muy joven, a los 14 años comienza a trabajar para ayudar a la economía familiar, y con 17 años concursa en el Senado de Córdoba para ser taquígrafo, de todos los que concursaron ingresaron dos, ingresó un ex taquígrafo que había renunciado y quería reingresar a la tarea de taquígrafo y mi hermano, con 17 años. O sea que Jorge militaba, trabajaba, estudiaba medicina, ¿cuándo lo secuestran y qué recordás de aquella noche? Lo secuestran el 3 de julio, en la madrugada del 3 de julio del año 76, comenzaba un día sábado, lo secuestran de mi casa, llegan a la una y media de la mañana, golpean muy fuerte la puerta, los atiende mi papá, lo encapuchan, encañonan, después también en la habitación. Estaban de civil, no mostraron ninguna orden de detención. No, 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 venían absolutamente de civil, con poleras que le tapaban casi la mitad del rostro, apenas los ojos, y entraron a la habitación donde dormíamos con mi hermano, le preguntaron si él era franco, que no es el nombre real de mi hermano, era un nombre ficticio, y le ordenaron que se vistiera y se lo llevaron. Se lo llevaron, y se llevaron también a un tío junto con Jorge. Claro, un par de horas antes habían secuestrado a un tío mío, primo hermano de mi papá, que vivía a la vuelta de mi casa, y mi hermano tenía llave de la casa de mi tío, y digamos que es a él al primero que se secuestran. Yo mencionaba a Tránsito Regatusso y las listas de Tránsito Regatusso, porque se sospecha de que Jorge, tu hermano, figuraba en esas listas como Silvina Parodi y los otros chicos desaparecidos. Bien, sí, así ha sido, digamos, mi mamá presentó una querella en el año 85 contra el ex rector de la escuela. Yo siempre digo los pliegues de la justicia. Perdió ese juicio porque no se pudo demostrar que en esas listas, figuraba el nombre de mi hermano, lo que sí se demostró es que habían entregado a las autoridades militares listas de alumnos secundarios. O sea, la delación había existido. Tanto a Coco como a Jorge, contaste en el juicio, lo llevan al D2, al Departamento de Informaciones, a Pilar, pero después lo llevan a La Perla. Este es un dato confirmado. Ese es un dato confirmado, es el recorrido, y lo tenemos confirmado por distintos lados. Un lado, por mi tío, que fue liberado el 5 de agosto del 76, después de estar 32 días secuestrado. Pero también lo tenemos confirmado por los testimonios de los sobrevivientes, de la gente que pasó por esos lugares y que, bueno, que sobrevivió. Y a la cual yo personalmente quiero agradecer siempre toda la información y también la decisión de testimoniar en estos juicios. Claro, porque ayudan a construir, en el caso de ustedes, la historia de Jorge. Estamos viendo algunas imágenes y fotografías de tu familia, de Jorge. Mi mamá en la peatonal, haciendo todo lo que es difusión. La búsqueda, ¿no? Exactamente. Mi hermano en la comunión, mi hermano en su egreso de la escuela secundaria, mi papá, una tía mía, tía materna, y mi hermano, el mismo día de esa foto. Año 76. No, esta foto es del 74. 74. Cuando él había egresado al Belgrano. Exacto. La búsqueda, porque comienzan a buscarlo por todos lados. Desesperadamente. Desesperadamente. Yo lo conté el día del testimonio. En un principio, individualmente, sin acercarnos a otras familias, a tal punto la desesperación que fuimos a una parapsicóloga, creyendo que con un péndulo y un mapa nos iba a decir por dónde podía estar mi hermano. Era la desesperación, digamos. Después comprendimos que el camino era absolutamente otro y participamos y somos parte integrante de familiares desaparecidos. Y contaste también que ahora vivís en Neuquén, pero cada vez que venís a Córdoba, porque no sabés qué pasó con tu hermano, no sabés dónde están sus restos, vas a La Perla y es como si estuviera él allí. Te encontrás con Jorge allí en La Perla. Exactamente. Yo cada vez que vengo a Córdoba paso a La Perla, porque para mí vendría a ser algo así como un gran cementerio. Yo intuyo que ahí pueden estar los restos de mi hermano. No lo sé porque los secuestradores nunca han dado esa información y todavía no se ha podido encontrar. Pero me pasó algo muy fuerte. Yo estaba mirando desde un lugar donde me siento habitualmente a ver la sierra un olivo al lado de la sala de torturas. Y me puse a juntar carosos de aceitunas. Nosotros acá en Argentina le decimos carosos, en España le dicen huesos. Cuando pensé en esa alegoría me di cuenta de lo que estaba haciendo. Bueno, uno en principio lo buscaba con vida y hoy sabe que lo han asesinado y no vamos a dejar de buscar justicia y también queremos encontrar a nuestro familiar, a nuestro hermano, a nuestro hijo. Osvaldo, lo último, tiene que ver con esta fotografía, esta fotografía del año 74. Aquí están vos con tus 16 años, Jorge riéndose a carcajadas. Exactamente. Te pregunto, ¿qué te pasa cuando ves esta imagen, esta foto? ¿Qué cosas sentís? ¿Qué cosas te pasan? Me emociono, siento una gran nostalgia, digo que es lo que me robaron. La posibilidad de reírme con mi hermano, de haber compartido cuatro años de edad en ese entonces, es una diferencia muy grande. O sea, yo no pude conocerme con mi hermano todo lo que yo hubiera querido. Convivimos solamente 16 años y también orgullo porque lo miro y para mí es una referencia, es una persona que laburó desde pibe, que se dio tiempo para la familia. ¿Te volviste a reír así, a carcajadas alguna vez? Sí, porque la alegría, a pesar del dolor, nosotros aprendimos que las grandes empresas también requieren de la alegría. Nosotros me refiero a los familiares de víctimas del terrorismo de Estado y lo hemos aprendido de la mano de unas viejas muy hermosas que todavía andan, ahora capaz que no andan caminando y andan en silla de rueda o andan con un bastón, pero no han cejado en su tarea y han sembrado el relevo porque están nuevas generaciones pidiendo lo que hace 37 años empezaron nuestros papás, nuestras mamás. Osvaldo, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Osvaldo Nadra, hermano Cristian de Jorge Nadra, y me quedé pensando en este olivo cerca de la Margarita, la sala de tortura allí en La Perla, y estos carozos de aceitunas que en España le llaman huesos. La verdad, muy emocionante como siempre y muy lindo, muy agradecido de tenerlo aquí a Osvaldo con Jorge charlando y esta historia que nos regaló. Le ponemos el punto final a Zona Política, los reencontramos, si ustedes quieren, el próximo lunes a las 10 y media de la noche aquí en esta pantalla. Gracias. 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 Gracias.